Ten conmigo mi amor Yo no sé que tienen tus miradas Que me envenenan Que quisiera tener tu figura Todita entera Que será lo que tienen tus ojos Me vuelve loco Me provocas el amor tan solo Cuando te toco Ven conmigo mi amor Quiero sentir tu calor Ven, acércate Que cuando tú me miras yo me vuelvo loco Ven conmigo mi amor Quiero sentir tu calor Ven, acércate Que cuando tú me miras yo me vuelvo loco Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ven conmigo mi amor Quiero sentir tu calor Ven, acércate Que cuando tú me miras yo me vuelvo loco Ven conmigo mi amor Quiero sentir tu calor Ven, acércate Que cuando tú me miras yo me vuelvo loco Mira, 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 mira Eh, oh Mira, 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 mira Eh, oh Mira, 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 mira Mira, 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 mira Gracias por ver el video